Hola, estudiante guadrupano. Vamos ahora a continuar con la pregunta número 3. Dice, efectúa la descomposición de cada número. A ver, vamos a realizar cada uno de ellos. Por ejemplo, dice 5.821. Profesor David, ¿cómo lo hago? A ver, primero empiezas con el número que está colocado más a la izquierda, ¿verdad? Entonces yo digo, coloco el 5, ¿verdad? ¿Correcto? Muy bien. Ahora, el 5. El 5 pertenece a las unidades de millar, ¿verdad? ¿Cuántos números le acompañan a la derecha? Uno, dos, tres. ¿Qué significa? Que voy a colocar tres ceros al lado de este 5. ¿Correcto? Muy bien. ¿Se entendió? Muy bien. Continuamos. Ahora continuamos, por ejemplo, con el 8. Vamos a colocar el 8. ¿Correcto? El 8 pertenece a las centenas. Si quieres lo coloco, esto pertenece a la unidad de millar. ¿Correcto? Pregunto. Al lado del 8, ¿cuántos números hay? Observen bien. ¿Cuántos números hay? Dos, ¿verdad? Hay dos. Dos, uno y dos. Entonces acá voy a colocar dos ceritos. ¿Correcto? Muy bien. ¿Qué más? Ahora tenemos el número 2. Entonces este 2 lo colocamos acá. ¿Cierto? Pregunto. ¿A la derecha del 2 cuántos números hay? Solamente hay un número. Entonces colocamos un 0. ¿Sí? Y finalmente, al final, para concluir, colocamos el número 1. ¿Se entendió? ¿Correcto? Entonces, al final, ¿qué hacemos? Sumamos. Signo de más. Signo de más. Y signo de más. ¿Cierto? Si nosotros sumamos 5.000 más 800 más 20 y más 1, va a resultar 5.821. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Vamos a hacer, por ejemplo, ahora el de acá. A ver si me ocurre. A ver, empezamos con el número 9. Pregunto. ¿El 9 a qué pertenece? A ver, unidad, decena, centena, unidad de millar, decena de millar. Entonces, el 9 pertenece a las decenas de millar. Pregunto. ¿Cuántos números hay al lado del 9? A la derecha. A ver, hay 1, 2, 3, 4. Entonces, ¿cuántos ceros colocaré? 4 ceros. 1, 2, 3, 4. ¿Correcto? Bien. Bien. ¿Qué número sigue ahora? Ahora sigue el 4. ¿Correcto? Ahora sigue el 4. Entonces, el 4 lo colocaré acá. Pregunto. ¿A la derecha del 4 cuántos números hay? A ver, hay 1, 2, 3. Entonces, ¿cuántos ceros colocaré? 3. 1, 2, 3. ¿Correcto? Bien. Continuamos. ¿Qué número sigue? Sigue el número 7. El número 7, como vemos, pertenece a las centenas. Entonces, pregunto. ¿Cuántos números hay a la derecha de ese 7? Hay 2, ¿verdad? Hay 1, 2. Entonces, acá colocaré 1, 2. ¿Correcto? Seguimos. Seguimos. Sigue el número 6. El número 6. Entonces, acá coloco 6, que pertenece a las decenas. Pregunto. ¿Cuántos números están a la derecha del 6? Hay 1, ¿verdad? Entonces, acá coloco un 0. ¿Estamos de acuerdo? Y finalmente, el último número que está en la subida es solito. Entonces, ese número 9. Colocaré acá. ¿Cierto? Al final, ¿qué hago? Sumo. Coloco el signo más, más. A ver, acá me sale un poquito más. Ahí está. El signo más y el signo más. Si yo sumo 90.000, que es ese número, más 4.000, más 700, más 60, más 9. ¿Qué número resulta? 94.769. Y así puedo hacer con los demás ejercicios. ¿Estamos de acuerdo? Recontra fácil, ¿verdad? Muy bien.